Decir que el problema es en Venezuela es una exageración. Un aplauso, Nicolás. Recibimos al diputado José Trujillo, médico de profesión. José, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy buena tarde y gracias, Miguel Ángel. Siempre dándome la oportunidad de informarle a la comunidad lo que realmente acontece y no con todos esos sesgos que el gobierno cree y está convencido, como todo mixtómano, que lo que está diciendo es verdad, pero ya nadie se lo cree. Sí, mira, hoy hemos leído la información de la ONU señalando que la situación alimentaria en Venezuela es catastrófica. Acabamos de leer la información del hospital de San Félix, 100 muertos en lo que va de año a causa de falta de medicinas y de tratamientos y del éxodo de enfermeros y médicos, etcétera, etcétera. Hemos corroborado a través del reportaje de Univisión el mercado negro para todo, absolutamente para todo, el colmo de los colmos, hasta para las bolsas de sangre que deberían estar, digamos, en condiciones muy especiales. Y recuerdo siempre tu instrucción de un expediente con una investigación seria de una causa por presunto exterminio para señalar al gobierno inhumano de Nicolás Maduro. ¿Cómo va todo eso, José? Bueno, eso sigue andando, ¿verdad, Miguel Ángel? Y toda la gente que me escuche. Porque a confesión de parte relevo de pruebas. Todo el mundo ya ha visto todo lo que ha pasado en el área de salud. Lo que está ocurriendo en Venezuela, óigase bien, ni siquiera en África está ocurriendo. Y está ocurriendo con la anuencia del gobierno. Por eso es que nosotros hemos insistido mucho en este expediente, pero cada vez se agrava la situación. Es tan grave, Miguel Ángel, que ya está tocando al sector privado de la salud. ¿Y qué nos preocupa ahora? Y se lo digo a mucha gente que vive en Venezuela, que ya no van a poder garantizar ni siquiera en el sector privado. Y quiero que la gente sepa y tenga claro que, por ejemplo, la gente que tiene HCM o que está asegurada, están aseguradas por cifras. Vamos a poner una cifra exagerada, Miguel Ángel. Un seguro por 500 millones de bolívares. Bueno, una operación de cadera está costando más de 500 millones de bolívares. O sea que ni un seguro aguanta. En las clínicas privadas está ocurriendo una exerción de médicos especialistas que no están migrando. Es importante que la gente lo sepa, no están migrando. Están huyendo de Venezuela porque la crisis del sector salud es grave. Con el agravante, Miguel Ángel, que el problema de la desnutrición, no sé si has oído hablar de la encuesta en COVID, que por cierto, el día de ayer, de manera brillante, el doctor España, profesor de la Universidad de Canabobo, hizo una explicación aquí en la asamblea donde explica cómo el pueblo venezolano entró en pobreza extrema y lo que ellos llamaban pobreza reciente del 2016 al 2017, todo producto de la hiperinflación. Esto agrava aún más el cuadro dantesco del sector salud que ya viene con un déficit marcado, aunado a la diáfora. Este, ojo, ya no es solo médico. Hay hospitales que han abandonado ya las enfermeras. Te puedo decir que en el Hospital Central de San Carlos, el estado Cogedes, se fueron 120 enfermeras y tuvieron que cerrar algunos servicios porque no hay quien dé la atención mínima al paciente porque le resulta más barato a la enfermera. No voy a trabajar que ir allá porque todos lo gastan en transporte. Esto traigo como consecuencia este problema inflacionario más la diáfora de la gente del sector salud, más la crisis del sector. Aunado a esta hiperinflación, los seguros privados han colapsado y para nadie es un secreto que muchas clínicas funcionan a través de los HCM colectivos. Estos HCM están colapsando y por ende, nosotros estamos viendo ahorita una deserción de médicos especialistas de centros privados. ¿Por qué? Porque ya es insostenible. Ya hay clínicas que te dicen ciertamente, mira, no estamos hospitalizando neumonía porque no tenemos antibióticos. No se consigue antibióticos. Y no se trata de algo económico, que si usted tiene real, se lo consigue. No, ya ese nivel pasó. Sin embargo, a pesar de toda esta tragedia, el gobierno sigue insistiendo de que aquí no hay un problema de salud. Basado en esos criterios y todo lo que nosotros hemos venido alertando, date cuenta, Miguel Ángel, el lunes acá falleció, el viernes falleció, otra persona que fue trasplantada, pero por no tener los reactivos también vuelve a fallecer. Tú sabes todo el esfuerzo que hizo el propio Estado en producirle, hacerle un trasplato a una persona y que fallezca por parte de medicamentos. Todo esto hace una situación que es casi que insostenible y ya los organismos internacionales tienen que ponerse más serios con Venezuela. porque no sé qué más van a esperar para producir una ayuda necesaria para todo el pueblo venezolano que ya nadie le puede garantizar la salud. Bien. Yo inclusive en el sector privado ni pagando. Bien. Bueno. No será la primera vez que estamos hablando de intervención humanitaria, ¿no? Mira, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero el problema que está ocasionando esto es más que intervención. Ya la gente, el problema de la comida es obvio, el problema de la medicina es obvio, el problema de la salud es obvio, el problema de la inflación es obvio. ¿Quién puede sostener esto? Mira lo que está pasando en algunas instituciones públicas y privadas. Ya la situación reconocida. Acaba de venir el representante de derechos humanos de las Naciones Unidas y también se pronunció estando aquí en Venezuela. Entonces, no son cosas caprichosas ni que se pretende buscar una invasión por parte de... No, 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 no. Estamos ya de que nos sumen en helicóptero comida porque está grabando lo que acaba de pasar con el presidente de la Nación de Ganadero del Estado Puro. Lo ponen preso porque se negó, se negó rotundamente a entregar sus ganancias. Se negó y lo tienen preso y eso está ocurriendo con la gente que transporta queso, con toda la gente que transporta alimentos que vienen hacia la ciudad de Caracas. En el estudio que acaba de hacer el doctor España se da cuenta que en Caracas la situación es menos grave. Se habla que la pobreza en Caracas está en un 30% pero a medida que se lea Caracas se va agravando a casi valores ya de 70%. Entonces, si le empiezan a seguir trancando la comida que va hacia las zonas centrales, la pobreza en la ciudad de Caracas también se va a ver afectada. Y esto no es solo por alimentación, estamos hablando de servicios, estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo. Ya no se puede medir el índice de pobreza por lo que gana porque los salarios son tan bajos que no permite hacer un análisis por eso. José, bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo en esta oportunidad, seguimos muy pendientes de tu trabajo, seguimos muy pendientes de tus investigaciones y de esa instrucción de ese expediente que pudiera convertirse en una acusación directa por el delito de exterminio contra el gobierno Nicolás Madro. Muchísimas gracias, José, un fuerte abrazo. Siempre a tu orden. José Trujillo, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, amigas y amigos, al regreso para el cierre de las cuatro del Patíbulo y nos fuimos.